lo que vamos a hacer hoy es definir la distancia entre dos notas entonces va a venir muy bien para cuando hagamos armonía que está por llegar saber si una nota está aquí y la otra está aquí saber decir la distancia entre las dos notas alguna manera para nosotros orientarnos en el mástil entonces la definición depende de la escala mayor voy a usar la escala de la mayor por dar un poco de variedad hasta ahora hemos hecho la de mi mayor hemos hecho la de do y voy a usar la de la recordar cómo se construye dos tonos un semitono tres tonos entonces si yo le pongo un número a cada una de esas notas lo obvio sería 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces estos números nos van a servir para también llamar la distancia la distancia entre la primera la segunda nota es un intervalo de segunda la primera la tercera tercera cuarta quinta sexta séptima y octava la distancia entre la nota la y esta por ejemplo es un intervalo de tercera porque la tercera nota la escala ahora no siempre los intervalos son los correspondientes a una escala mayor nosotros querríamos también saber nombrar el intervalo entre esta nota y esta nota resulta que todo esta nota no está en la escala mayor entonces lo que hacemos es muy sencillo las que acabo de nombrar son intervalos mayores excepto la cuarta y la quinta que la explico ahora pero este intervalo de segunda se llama de segunda mayor y este se llama de segunda menor este intervalo que sería el de tercera porque la tercera nota de la escala mayor este sería de tercera menor este sería tercera mayor tercera menor este sería cuarta y se llama cuarta justa no mayor ni menor porque si la hago menor estoy en el intervalo de tercera mayor así que le damos cuarta ya está cuarta justa el siguiente sería el de quinta pero en medio hay un hay una nota esa nota de en medio tiene tres nombres uno tritono otro cuarta aumentada y otro quinta disminuida los dos últimos son lógicos no si es el de cuarta un semitono más será el de cuarta aumentada y el de quinta disminuida es verdad que a veces también se llama cuarta sostenido o quinta bemol sobre todo el de quinta bemol se usa mucho pero yo creo que todos los nombres son muy parecidos y lógicos en la siguiente sexta mayor porque es la sexta nota la escala mayor pero uno menos sería sexta menor y finalmente séptima mayor una menos sería séptima menor o a veces se llama séptima dominante de hecho es más habitual el nombre séptima dominante eso veremos por qué cuando hagamos armonía para esto si ya tenemos todas las distancias si os fijáis hay otra manera de definirlo la otra manera es contando semitono si yo estoy aquí en verdad siempre que cuente 1 2 3 4 semitono eso será un intervalo de tercera mayor vale si estoy este es el de quinta disminuida o el tritono o el cuarto aumentada siempre va a ser 1 2 3 4 5 6 semitonos vale entonces ya tenemos las dos maneras y yo creo que la más fácil es te sabes la escala mayor la tocas y llegas a la nota o cuentas los semitonos yo por ejemplo no me sé de memoria cuántos semitonos hay un intervalo de séptima dominante no me lo sé de memoria yo lo busco con las porque me sé la escala vale creo que es más más eficiente entonces lo único que nos queda es vale ahora sabemos la distancia entre notas pero lo hemos hecho todo desde la tónica de la escala lo hacemos si estamos en la mayor hemos hecho todas las distancias desde la mayor pero yo quiero por favor por ejemplo la entre la el intervalo entre esta y esta cuál es bueno pues tengo dos maneras de hacerlo contar semitono 1 2 3 semitono y me acuerdo que el intervalo de tercera menor son tres semitono eso es una opción o sea que esto va a ser intervalo de tercera menor otra opción empiezo con la primera nota y toco la escala mayor de esa misma nota no la de la mayor la de esta tocó la escala mayor tono tono no hubiera me pasé lo que iba a ser tercera mayor que está un poco una por encima vale pues tercera menor será la respuesta otro ejemplo y aquí pues no sé ni cómo se llaman estas notas pero quiero saber el intervalo que hay vale eso de aquí y esto con la escala mayor uno dos tres cuatro cinco me ha pasado es quinta disminuida es tritono vale sea la receta matemática si queréis pero si vosotros queréis tener un buen oído musical lo una cosa que habría que hacer es memorizar el sonido de los intervalos entonces yo sabría que esto es un tritono sólo por cómo suena pero haré otro vídeo sugiriendo una manera de memorizar esos esos sonidos para acabar lo de los intervalos mencionar que un intervalo puede ser mayor que el de octava o sea que si yo por ejemplo estoy aquí y como esta nota esta es el intervalo de octava 1 2 3 4 5 6 7 8 vale si me paso si voy al siguiente por ejemplo esta o esta que es la misma vale el intervalo de estas dos notas lo podemos llamar intervalo de novena ¿por qué? porque es la siguiente después de la octava a la novena pero hay que darse cuenta que el intervalo de novena es lo mismo musicalmente hablando que el intervalo de segunda vale el intervalo de décima sería lo mismo que el de tercera el intervalo de onceava sería el intervalo de cuarta etcétera etcétera los intervalos que van a ser importantes luego van a ser el de novena el de onceava y el de treceava porque esa nos van a dar las tensiones de los acordes pero eso irá más adelante